Hazme un radical Como el águila volar Aunque lo revolucion Señoras un radical Señoras un radical Como el águila volar No quiero remorciar Señoras un radical Dame una carne a mi pescar Quítame los ojos del reján Tema mi linda de pasión Dame entrega a mi pasión Señoras un radical Como el águila volar No quiero remorciar Señoras un radical Señoras un radical Como el águila volar No quiero remorciar No quiero remorciar Señoras un radical Yo solo soy un radical Yo solo soy un desamor Que me trae la salvación No quiero remorciar No quiero remorciar No quiero remorciar Señoras un radical No quiero remorciar No quiero remorciar Señoras un radical No quiero remorciar 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 La bendición de tu corazón Señoras un radical Oh, ven Ven y le reina Del Señor Y hoy, siempre considerar las predicciones de tu corazón, confía, confía solo en Él, y Él quedará. Fueras solo en Él, y te lavarás, oh ven, ven y devéntate, el Señor, que te conseguirá las predicciones de tu corazón, las predicciones de tu corazón, las predicciones de tu corazón.